Hola, ¿qué tal? Te saluda Pedro Orcasitas de www.menteempresarial.club Y en esta ocasión te quiero comentar sobre la obligación número uno que debe tener todo empresario, todo emprendedor para querer mejorar su negocio y aumentar sus ventas La obligación es contar con una mente empresarial Si tú cuentas con una mente empresarial, estás dando el primer paso Estás preparando la pista de aterrizaje para volar hacia tu meta, hacia tu éxito Si tú cuentas con una mente empresarial, es que debes de aceptar que has cometido errores en el pasado y que vas a seguir cometiendo errores Así que a contar con una mente empresarial, estar abierto a nuevo conocimiento Más adelante te voy a comentar acerca de los requisitos que debe tener todo empresario Con una mente empresarial Nos vemos y nos escuchamos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!